Hola Austin, yo soy la Oficial Cadenas. Y mi nombre es Sandra Molinari. Aquí estamos para servirles a ustedes. La orden de quedarse en casa no significa que usted no puede salir de su casa si no se siente seguro. Siempre marque al 911 para reportar cualquier emergencia o también puede mandar un mensaje de texto al 911 si no puede marcar. Las puertas de SAFE continúan abiertas porque sabemos que el hogar no es un lugar seguro para todos y que la violencia suele aumentar en momentos como este de estrés y aislamiento. Si no desea hacer un reporte, puede obtener ayuda de un consejero de víctimas del Departamento de Policía de Austin. El teléfono es 512-974-5037. Por favor, deja un mensaje y un consejero le regresará la llamada. La línea está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos tomando las medidas de seguridad con nuestro personal y residentes porque nuestros refugios y la mayoría de nuestros programas continúan prestando ayuda a cualquiera que esté sufriendo violencia. Si usted o alguien que conoce está sufriendo violencia o abuso o si necesita ayuda, comuníquese con nuestra línea SAFE. Puede hacerlo llamando por teléfono, enviando un mensaje de texto o chateando. Estamos aquí para ayudarlo. Nuestras puertas están abiertas. No estás solo.